Gente, gente Milla era viejo Aquí está ella Que huele a... Pobre mordazo Ya le dio... ¿Qué pasó ni hago? Josefa Usted todo asustado viene No, mira que es la gran regañada Que me pegó la Sonia, me asustó No le digo Ah Ah ¿Por dónde está calladito? Sentadito lo tiene ahí La vera no echa el pleito conmigo Como no es ella No es ella la que va a aguantar pa Después no aguantó Es cierto Aquí está Rosario Hoy estoy arrepentido de haberle hecho caso a esa mujer Cuando ella me andaba conquistando ¿Por qué? Si te da duda Sacó la uña Estaba viendo yo un meme Que a la tilda de Lucia Entonces creo que cuando un hombre se enoja Sale el diablo Dice Pero cuando una mujer se enoja el diablo sale corriendo Dije Así es Así es Así es Pues ahorita sale corriendo Porque Si el hombre pega a la mujer Y la mujer tiene el coraje de echarle la Y ahí va bien A conocer allá A ver a dónde A Marihuana ¿De dónde era el hombre Sonia? ¿De Guatemala que era? ¿O de dónde? ¿De Honduras? De Honduras parece que Que la mujer lo metió preso Porque lo halló con la amante Ajá Fue lo que la traicionó a la mujer Le echó a la policía Y ya lo llevaron preso Y como si tiene Si tiene hijos La que está en casa Y no le aporta O no le ayuda Ajá Tiene la de ganar La mujer Que ahora la mujer La tiene la de ganar Por todos lados Ajá Ahorita perdido El hombre Si Ahorita por alguno El hombre tiene que tenerle caso A la mujer Cuando le dicen Venga a comer Aquí voy hija Ajá Venga a tomar café Ahorita Porque si Se hace el reno Si 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 Hola Hola Una vez Me contaba Ale Que en Estados Unidos Papá Hola Una pareja Que el hombre Le pegaba Ahorita estoy de 5 Y acabo de venir Ajá Vengo lejos Desde Salvador Ajá Ajá Y este Dice que le pegó una buena Más atrás Le pegaba El hombre a la mujer Ajá Me contó el cuñado Eso fue como en los ocho Como en los ochenta y nueve Ajá Ajá Y este Y este Y le voy a poner Le echó la policía a la mujer No, ya no por ahí va Bueno Y ve que luego va a ir De aquí para allá Y que el día que toque a esta mujer Va a ir preso Y si no va a pagar multa Y es lo que hizo Y de ahí la mujer para allá Se aprovechó Dijen que le daban Unas mochadas Al pobre hombre Lo mataban entre el carro Y todo Y allí que dijo Bueno, iba a poner una cámara Para que Puso una cámara en el carro Cuando era Que la iba a recoger al trabajo La instalaba Y lo hacía parar En los vidrios del carro Y grabó Él a la hora La cámara grabó Y dejó a quejar Él Miren Y que le digo Yo vengo Porque esta mujer Me golpeó todo Y así Morrado De la cara Y le daba Contra los vidrios del carro Y aquí está la evidencia Miren Cuando ya vieron En la cámara Que lo vieron Y le daban Y le daban Y le daban Hoy va a pagar Una multa Por cobarde Y le daban No haber metido Ni las manos Miren como lo ha dejado Siempre salió peor Siempre salió perdiendo El pobre hombre Y le daban Y le daban Y le daban Hoy va a pagar Una multa Por ser cobarde Y le daban No haber metido Ni las manos Para que no lo golpeara Esta mujer No puede Para que no Vaya Atrasamos No puede Indomables Indomables No Es que la mujer Es peligrosa Más cuando Comen lodo Diablo Cuando comen lodo Cuando comen lodo De manglera Enamorado Enamorado Mira el día Está aprendiendo También a hacer Ya puede usted viejo Puede No Puede hijo Puede 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 Que no lo grabo No No Ya lo voy a penquear No puede そう No No Te No No O Te No A la Sonia porque no nos lo va a dejar dormir en la noche, como ha estado tu haciendo esa mujer. Tengo unos ahí de coctil, tengo unos ahí. Unos ronquidos bien feos, felas fieles. Es catarro al pecho. Ajá, algo así. Porque la Tilda no le voy a decir, ay. Siento que como queda el corazón que le va a padecer aquí. Antes le di un catarro al pecho cuando a los niños ya están los grandes. Algo así está la Sonia. Sí, porque aquí le herví el pecho a la Sonia. Y no sabe a quién le daba papaya, entonces está Fadi, quién es la que tiene. Ahí tengo manteca de gallina. Algo randia, ahora no se calienta y me les da la cuchara. Me les da la cuchara. Me les da la cuchara sin ver el catarro al corazón. El catarro al corazón. Entiendo. Y tú estás asustada y qué puede si el corazón que tiene. No, por eso me escribió usted, amor. Por eso me escribió diciéndome, no está lloviendo allí, me dijo. Dijo que con una sopita de pescado que la que estabas tomando vos, tal vez con esa le despejaba un poco la garganta. Manteca de cerdo le vas a dar, hija. Manteca de cerdo le vas a dar, hija, 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 hija. El cambio ha hecho algo de... Vaya, voy a ir a otro y con él. No, ya no, ya no, ya no. Ya me voy y mira dónde está. Mira, ya sabes que le agarrado a Don Kundo, ves, esconde de la cámara hoy. No, 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 no. ¿Qué te hubo? ¿Quién? Debe que me la hacían niña. ¿Qué pasó, viejo? Ya la van a dar, coquia. Ya, está haciendo malay. Es como algo de asma, quizás. Que es el que por rato le agarran. Este chinga de barca que se desaparezca desde el viernes. Aquí trae la pajilla. Y no le hace efecto la medicina que va a buscar. Ahí está. Yo que la había cortado. Hablando con el papá estaba ahí y era como... Yo creo que... David no lo entendió, doctor. Lo último que le dio. Ajá. De lado, van a estar parando esta zona. ¿Quién le ha dado esto? Es de conseguir el zorrillito porque es bueno. Mira, con un zorrillón. ¿Por qué andaste con él? Un zorrillo para que se lo coma entero ahí con todo y pelo. Ajá. Con todo y pluma loco. Sin pelo lo voy a dejar a usted en la noche. Ajá. No quiero hacer otras entradas más. Ajá. Ni tengo, eh. No. Mira el peinado sexy. Ah, aquí está usted va. Salió bien. Le digo yo. Va a enseñar ese peinadito sexy que ha echado a la muerte. En la noche se peina, va a creer. En la noche anda todo asustado. No, es que yo siempre en las noches me peino. Para que el pelo duerma feliz. A la noche es malo peinarse. ¿Por qué? Brinque, brinque. Para usted es mal de la garganta. ¡Tilde! ¡Tilde! A para la Sonia se le contagia porque ella es la que está padeciendo. Buenete muchachito, hombre. ¿A dónde? ¡Papá! ¿Notes? ¿A donde? ¡Mamá! ¡S 마! ¡N among!